La sonrisa Cuando llego a mi casa y me encuentro una dulce sonrisa La sonrisa más tierna que borra todo mi dolor Cuando escucho tu risa me olvido de todas las penas Y en tus ojos yo encuentro que el mundo es mucho mejor Una sonrisa vale más que un grito, vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te hará feliz Una sonrisa vale más que un grito, vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te hará feliz Cuando llego a mi casa y me encuentro una dulce sonrisa Yo me olvido de todo lo malo y me siento feliz Cuando voy por las calles y veo sonreír a un niño Me pregunto por qué muchos grandes no ríen así Una sonrisa vale más que un grito, vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te hará feliz Una sonrisa vale más que un grito, vale más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te hará feliz Si te sientes solo, busca una sonrisa que te hará feliz Si te sientes solo, cu descansa solo, busca una sonrisa que te hará feliz